Hola. No lo recibí como corresponde. Discúlpeme. ¿Ah, sí? Gracias. Soy Rukille. Y yo, Remsi. Vino a ayudarnos, ¿cierto, Remsi? Muchas gracias. Gracias a su ayuda, podremos descansar un poco. Bueno, si tú lo dices. Seremos compañeros, los dos responsables de esta casa. Así es. Lo somos. Como ves, yo ya empecé a trabajar. ¿De veras? Tenemos que hacer muchos cambios en la cocina. Ahora. ¿Cambios? Estas no pueden quedarse. De todas maneras, aquí no hay luz. Es una ventana muy pequeña. Encuentra algún lugar donde ponerlas. Voy a arreglar mi habitación y ya vuelvo. Ah, y te diré el protocolo de los quehaceres a mi regreso. Ah, sí, que prepárese, señora. Pero... Qué pena. No sabía lo que estaba pasando. Nunca pensé que Bajar y Gokan podrían terminar su matrimonio. Ellos no son como nosotros, que peleamos de vez en cuando. A ellos, nunca los he visto pelearse. Yo tampoco, pero creo que esta vez fue fuerte y no pudieron superarlo. Sí, es posible. Cuánto lo siento. Pobre Bajar. Pinar, escúchame bien. Esto se queda entre tú y yo, ¿me entiendes? Es Bajar quien debe contárselo a todos. ¿De acuerdo, querida? Bien como digas. ¿Pinar? ¿Conoces algún lugar agradable para ir? ¿Algún restaurante para cenar? ¿Qué pasa? ¿Quieres revitalizar tu amor, Gumus? Bueno, lo necesitamos. Hace mucho tiempo que no salimos solos. Felicitaciones. Creí que te habías vuelto una chica aburrida desde que tuviste a Melek. ¿Eso creías? Claro que sí. Ven conmigo. ¿Por qué? Ven, ven conmigo. Acompáñame. ¿A dónde? Vamos. Buscaremos algo para que te pongas y te ayudaré con el maquillaje. Y verás cómo Mehmet se enamorará más de ti. Ay, Pinar, por favor. ¡Shh! ¡Sin protestar! ¡Vamos! ¡Muévete! A tus órdenes, generala. Ya verás el resultado. ¿Lo hiciste? Ajá. ¿Ah? A ver, déjame a mí. Déjame ayudarte. Estamos listas. ¿No crees que es demasiado Pinar? Tu hermano no sabe nada de esto. ¿Y si tiene otros planes? Cambiará sus planes en cuanto te veas y no te preocupes. Te ves fantástica. Ay, me atrasé demasiado. Onur me va a matar. Entonces, ándate. ¿De verdad? De verdad. Está bien, querida. Diviértete hoy. Me voy a divertir por ti. Gracias. Ah, no sabía que estabas aquí, Pinar. En realidad me voy. Bye, bye. ¡Gumus! ¡Ay! ¡Qué linda te ves, hija! ¿En serio crees que me veo bien? Mi amor, eres una mujer muy hermosa. Gracias, madre. ¿Y entonces vas a salir? Tengo esa intención, pero ¿qué dirá Mehmet? No lo sé. Contigo iría el fin del mundo. Yo me quedaré con Melek. Gracias, madre. Mi niño hermoso. ¡Dafne! ¡Dafne! ¿Qué pasa, Pinar? ¿Dafne está triste por algo? No lo sé. No ha salido de su habitación. Y no quiere comer. Por Dios, ¿sabes por qué está enojada? No tengo idea. Tonto. ¡Denis, tonto! ¡Dafne, abre! Tu hermanito quiere verte. ¿Podemos entrar? ¡Quiero estar sola! Pero, Dafne, hija, no hemos hablado desde que volviste de la escuela. Mira, ¿vas a contarme lo que pasó o no quieres decirme? No quiero hablar sobre eso. Por Dios, ¿qué le habrá pasado? Escucha, voy a entrar. ¿No quieres darle un beso a tu hermano antes de dormir? No quiero. Aquí estamos. ¿No tengo el derecho de estar sola en mi habitación? Dafne, querida, pero te extrañamos tanto. ¿Verdad, mi amor? Mi vida, ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Entonces por qué haces eso? Porque quiero. Bien. Entonces dale un beso a tu hermanito. No voy a hacerlo. Ahora sal de mi habitación. Mi amor. Oh, Gumus. ¡Qué bella te ves, amor! Oh, mi querida niña. ¡Qué preciosa estás! ¿Te arreglaste para mí? ¿Y para quién más, amor? Era una sorpresa. Pensé que podíamos salir, pero... Trajiste a tu hijo. Podemos salir otro día. Querida, disculpa, no sabía, pero ¿crees que... ¿crees que alguna vez podamos salir todos juntos? Tendríamos que llenar un montón de bolsos para los niños. ¿Qué pasa, Pinar? Dafne tiene celos de Doruk. Por eso está así. No lo creo. No es posible. Ese es el problema. Estás equivocada. Dafne no es así. Sé que quiere mucho a su hermanito. Hasta le dio sus juguetes antiguos. Quizás cuando estamos nosotros fingí quererlo. Además, hoy lo vi con mis propios ojos. ¿Qué cosa viste? Besaba a Doruk todas las noches, pero hoy no quiso hacerlo. No quería dejarnos entrar en su cuarto. No te creo. ¿Qué haremos, Onur? Quizás asfixe a su hermano mientras duerme. No te rías. ¿Acaso no has visto las películas? También lo vemos a diario en las noticias. ¿Hace que las noticias? Ven acá. Ven. Mujer loca. Que te hace pensar así. Debe ser algo temporal. Tú no te preocupes por eso. ¿A eso crees? Claro que sí. Solo es una niña. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos, Bombat! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Nuestra hija está durmiendo? Durmiendo. ¿Dónde estabas, querida? ¿Por qué te demoraste? Pensé que estabas haciendo el desayuno. El señor Remzi me está explotando. Creí que íbamos a trabajar menos y a descansar. Pero no para de dar órdenes. Es como volver a la esclavitud. Ninguna ayuda. ¿Porjan? ¿Escuchaste lo de la esclavitud? Te estoy hablando. ¿Sigues aquí? ¿Qué es lo que haces? Me aposté a los caballos y estoy mirando. ¿Quién sabe? Quizás gane y así podríamos pagar la deuda que tenemos con mi papá. ¡Qué buena idea, esposo mío! Es un desafortunado accidente. No sabemos lo que dice el detenido. Pero es probable que tenga un fin trágico. Gracias por ver el video.